suscríbete y dale a la campanita bueno 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 muy buenas tardes noches madre mía la que cae la que está cayendo y la que puede caer el tema de bueno tengo varias preocupaciones que me habéis comentado para ver qué pienso que haríamos que no haríamos no sé es complicado vale es muy complicada la situación el tema de paxos para que deje de emitir bus de empieza a cerrarse el círculo en torno vainas bueno vamos a ver cómo esto va evolucionando esto puede ser un cisne negro o no bueno de momento dejan de emitirlo más allá de eso tampoco es que pase nada más porque dejan de emitirlo ay dios mío pues que la empresa pondría fin a su relación con vainas para la stable coin con paridad en dólares entonces si quien da la paridad en dólares que es paxos dice que pasa de vainas como convertimos eso en paridad ostras no sé de momento paxos que dice que todos los tokens bvd existentes permanecerán totalmente respaldados y canjeables a través de paxos trust company hasta al menos febrero del 24 es decir a lo largo de este año todo eso tiene que desangrarse y convertirse a x lo que sea vale eso de momento por por esta parte entonces bueno hay que estar muy atentos hay que ver los movimientos que se están haciendo ahora veremos cómo está bnb que claro afectado en principio es vainas en fin bueno decía mal con x que la educación es el pasaporte del futuro el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy es decir que si tú quieres saber algo de todo esto fórmate e infórmate con quien quieras con quien te salga del mino como decimos siempre pero que lo hagas copón bendito bien más cosas que tenemos por aquí tengo aquí cosas que me habéis preguntado que son tremendas vale hoy creo que es un día complicado me dice que dícora 79 que qué opinas de los ovnis derribados la inteligencia artificial la guerra todo lo pasado anteriormente y la nueva economía basada en las cbs y criptomonedas que algunas seamos visto pues que corren sobre terium y qué bueno pues a ver qué pasa con esto no bueno en principio a lo de los globos y los ovnis y las mierdas está derribadas me parece una puténtica payasada me parece que que encima las cadenas le estén dando lo que le están dando me parece increíble es un y tú más no sé si esto es que me parece una broma es decir políticamente lo que estamos viviendo en general me parece una auténtica broma la corrupción que hay política judicial en la puñetera calle me parece una auténtica broma es decir todo me parece me parece de coña entonces bueno pues eso la inteligencia artificial que os digo a ver la inteligencia artificial no existe a ver si no esto es algo que tenemos que tener en la cabeza a día de hoy no es más que un aprendizaje son órdenes dadas órdenes hechas opciones de una cosa u otra de elección pero mientras no tengan mientras no tengan esa autosuficiencia no es una inteligencia artificial lo están llamando así pero no lo es a día de hoy todavía no lo es tema de la guerra es otra payasada teledirigida nos quieren meter en más me oye más rollo ha salido un poquito rana aquello de vamos a globalizarlo todo y vamos a controlarlo todo y en el momento que eso ha salido rana es cuando están en las guerras en momentos anteriores hemos visto yo creo que bueno pues por ejemplo con con la guerra de irak bus bueno pues ese triunvirato que hicieron con con bler y con aznar esa payasada tan grande pero que al final entraron sin siquiera resolución de las naciones unidas en irak en su día bueno pues eso nos demuestra que van a hacer lo que les ha dado los cojones quieren hacer lo que les ha dado las narices en cualquier momento y al final bueno yo no soy uno a la guerra ni mucho ni mucho menos vale yo cuando tiene que haber la tiene que haber pero todo esto está teledirigido está teledirigido está manipulado y está bueno hoy ver por ejemplo los telediarios diciendo que no va a haber recesión en europa que todo va fantástico y encima españa está a la cabeza pues me parece un poquito de risión todo lo que no están subiendo prácticamente ya los precios sea agua fin luego la nueva economía basada en las cbc pues creo que ya lo he dicho varias veces esclavitud el control y más esclavitud vamos a pagar antes de comer con lo que nos sobre ya veremos si podemos comer van a ver hasta cuando cagas si gastas más de la cuenta vas a ser un mal ciudadano y te van a quitar puntos cuidado esto parece una utopía hoy que es algo que bueno bueno una utopía no una distopía de futura y demás pero es que cosas peores hemos visto y al final solamente con el hecho en mi modo de ver es solamente con el hecho de que se pueda hacer ya me parece terrible y luego que bueno pues algunas cbc escorran sobre tienen pues no lo dice pues lo que ya pensamos no pues que terreno es una red administrativa que se va a utilizar que va a seguir viva que en el próximo bull room tirará y tirada bien entonces bueno pues creo que hay que tener las manos luego por cierto digo nos pide digo restrepo lo veréis en el vídeo de ayer nos piden comentarios ayuda está desesperado vale porque bueno pues tiene un problema con su cuenta de hotmail lo tiene bloqueado vale hotmail dice que nos que no lo puede recuperar a ver si entre todos le podéis poner en ese comentario del vídeo de ayer o da igual en el vídeo de hoy que lo que lo que lo vea diego opciones para intentar recuperar esa cuenta de hotmail que se le ha ido al carajo vale y bueno luego también fernando me dice que si puedo dar mi opinión sobre cuándo debería empezar la cripto primavera para que ya ya debería de haber empezado vale ya para mí se ha adelantado se ha adelantado un poco pero bueno no es raro porque tal y como viene la posible fecha del halving pues es bastante normal que se haya adelantado un poquito raro por aquello de cómo está la economía sí sí precios que se deberían esperar para lo máximo de la cripto primavera yo creo que ya lo vimos y sobre está rondando los 48 casa aproximadamente vale más o menos más o menos entonces este punto de pivote que previo al siguiente que ya serían los máximos históricos para mí a mi modo de ver creo que es lo máximo que llevaría en cuanto a la cripto que no era posteriormente tendríamos un retroceso hacia atrás podríamos subir y tener un retroceso y a partir de ahí ya empezar la subida porque digo esto pues lo digo pues simplemente basado en el histórico anterior ya no me invento nada qué pasó aquí pues como comenzamos como los 14 15 meses aproximadamente antes del halving febrero este año ha sido enero vale a empezar a subir poquito a poquito a poquito hasta un porcentaje previo al anterior punto de máxima vale bien pues más o menos nos venía con las medicinas que hicimos nos venía a la zona de entre los 45 y los 48 casa después tenemos un retroceso desde ese punto ese retroceso donde nos lleva nos lleva a soportarnos justo más o menos en la zona en la que estamos ahora zona de 25 entre los 25 y los 28 mil y a partir de ahí comenzar de nuevo una subida que en este caso empezó aquí empezó en la zona de 7 mil 100 más o menos hacia arriba lo paje bien el vino el cobid y nos fastidió vale pero si no pues esto hubiera seguido subiendo y posiblemente hubiera ido a un máximo más potente del anterior me comenta también que si bueno eso cuando se produce en qué momento se produce va a variar evidentemente no va a ser exactamente igual pero ten en cuenta el halving si tenemos un halving en el 24 y nosotros aquí tuvimos un halving en el perdón en mayo del 20 fíjate que desde mayo del 20 hasta el máximo que se hizo en abril del 21 todavía pasó un año es decir no solamente nos queda un año para el halving sino que además nos queda otro año para ir a ese supuesto máximo en el que podemos ir aproximadamente vale se habla por encima de los 100 cas si yo creo que rondará 100 125 cas veremos a ver oye ojalá todo apunte a que eso se cumpla pero bueno y nuestras nuestras bueno también hablaba jonathan del tema de vainas y su moneda estable pues ya le estamos viendo cómo puede afectar al mercado vamos a ver en un momento cómo está bnb me fijar por por un en un en un instante vemos que la dominancia del bnb está cayendo vale lleva desde el día 21 de noviembre del 22 la carta 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 y estamos en febrero del 23 todas estas semanas cayendo aquí se recuperó un poquito aquí cayó se ha intentado recuperar pero fijaros 1 2 y 3 pam a descontente inglés de momento creo que va a seguir cayendo evidentemente esto es dominancia vale ahora vamos a ver el precio vamos a vernos en diario y vamos a verlo contra mira fijaros soy de la que ha pegado contra bitcoin como está el bnb contra bitcoin ahí pues fijaros castañazo 6 88 por ciento como está como está ahora el bnb vamos a verlo aquí en altcoins pares contra el usb vamos a ponerlo en orden alfabético porque si no no lo voy a encontrar el nombre ponte bien al revés y así bien bnb bajando un 7 y medio por ciento bajo ya un 6 y pico ahora otro 7 y medio está en una zona de soporte por medias el soporte dinámico vamos a ver si la explicación es que va dando vaina son suficientes pero no importa porque todo el mundo va a salir corriendo y eso es una realidad estamos para intentar pasar este máximo relativo anterior era posible pasar inclusive este tal y con la carrera que llevamos pero ha pasado esta noticia y ya sabemos que a vainas le querían hacer un agujero desde hace mucho tiempo desde que se metió con las acciones tokenizadas se lo que se lo quieren cargar y que posiblemente sólo se lo carguen porque porque es el negocio de los bancos señores no nos equivoquemos es el negocio de los bancos entonces no van a permitir que eso pase a manos de cualquier pringao que pueda abrir un exchange vamos a ver cómo termina todo esto sobre todo porque hay muchas altcoins que pueden sufrir una auténtica barbaridad y cuando digo una auténtica barbaridad lo digo muy muy en serio o sea no es difícil pero bueno vamos a volver a nuestra lista aquí que si no si no me pierdo con mis cositas bien bueno bitcoin vamos a verlo primero desde el punto del s p500 que ha pasado con el s p500 fijaros que bajó remontó la zona de los 4.100 otra vez y arriba eso es bueno si por supuesto que es bueno tenemos una línea de tendencia que romper ahí en cuanto a precio si tenemos una línea de tendencia aquí en cuanto a romper en cuanto a r6 sí y en ello está vamos a fijarnos vale como tenemos toque 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 ruptura ahora bien qué pasa que esa ruptura se enfrenta a ese 50 por ciento de resiste en 55 a ver si cae se aguanta así es complicado pero ruptura en el resi está hecha si la vemos también inclusive en el alerts vale vemos que está verde por encima y rompiendo la línea de puntos rojos o sea que en principio está como preparándose para ver qué hace mañana por la parte inferior vemos que también bueno pues tenemos estas esta especie de canal aquí que está haciendo un poquito trompetero preparándose preparándose el bitcoin bien de momento la línea de tendencia ahí sigue apoyándose en ella sigue resbalando por ella vamos a ver si el punto de confluencia que tenemos en 21.200 funciona más o menos esta zona que tenemos aquí con la línea de tendencia si no funciona pues ya sabemos que nos vamos al siguiente más o menos esa es un poco la idea en la que nos podemos sumergir ir viendo como el rsi está haciendo su canal perfectamente aquí lo perdí un poco por abajo bueno pues ahora puede acelerar un poquito ya veremos a ver y preparados para mañana sabemos que es un día imprevisible sabemos que las dos y media de la tarde nos dan esas noticias y que a partir de ahí tenemos que reaccionar pero no tenemos que reaccionar de forma inmediata es decir si la noticia es mala esto va a seguir cayendo no va a parar va a ir poquito a poco va a seguir entonces no tengáis prisa no faltaba sin si lo si lo coges aquí o si lo coges aquí no importa vale y si la noticia es normal o es buena esto va a seguir luego subiendo que no importará si lo coges aquí si lo coges aquí o si lo coges aquí vale va a haber una diferencia de 100 200 600 dólares más arriba más abajo da igual lo único es que tengas claro lo que vas a hacer con cuánto lo vas a hacer qué respaldo tienes y hasta dónde vale tener claros objetivos mañana iríamos viendo objetivos y más cosas en ethereum pues bueno está haciendo algo bastante parecido tenemos una vela de diaria roja aunque en cuatro horas hemos tenido esta vela verde y ahora está intentando bueno pues a ver esta nueva vela de cuatro horas pues es positiva o que pasará con ella la de diaria de momento bueno pues está roja rojilla la zona de resistencia no ha podido con ella y se nos ha venido abajo el total market está rojo rojillo vale no es que sea un gran porcentaje es un 1 y medio pero ostras que es un pesada suma empieza a hacer pupa y la dominancia de bitcoin subiendo quiere decir que hay algo que han sufrido el dólar index hoy vale sigue apoyándose en la zona de 50 ciclos para estar más o menos entre la zona jugueteando ya hemos visto como el bnb está cayendo y las altcoins pues bueno sufren unas cuantas vamos a ver las más sufridas pues del titán arena que ya fue muy bien pues si recorta un poquito tampoco pasa nada porque un día recorte creados tenemos un 18 por ciento kts lk celer también un 11 por ciento hay unas poquitas aquí en torno a esos porcentajes por encima del 5 que son unas cuantas pocas vale más o menos mitad de la tabla y luego vamos a ir a la parte positiva porque siempre siempre a dio gracia este mercado lo bueno que tiene es que parte positivas en primer lugar los cortos de bitcoin al al leal la verdad aquí los tenemos voy a verlos aquí que tienen pues que se han disparado empiezan a subir señores ya lo dijimos no que en esta zona de este punto vivo de aquí empezó a acumular empezó a hacer aquí su su lío y empiezan a ponerse serios ahora tiene una zona de resistencia vale esta zona que tenemos aquí aproximadamente vale es una zona de resistencia vamos a ver qué así si seguimos acumulando por encima de esa zona vale que fue resistencia fue soporte 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 en línea de tendencia además bueno pues vamos a ver qué efecto qué efecto causa en ese punto a partir de aquí tenemos crv bueno con un 14 por ciento maker un 12 85 eso dentro de las de fin no está mal muy ligado a muchos proyectos también dentro de la receter y un muy de la mano una de la otra bueno ahí está a vez dot contra bnb y ave contra el títer 5% muy bien phantom un 4 91 muy bien polis también 3 87 bien fiar 3 86 bien todas estas que están muy muy bien hay que tener muy muy en cuenta vale porque en días como hoy en los que está haciendo un poquito de pupa y el dinero se está trasladando de alcoins a bitcoin y sin embargo éstas suben y parte el dinero que va a éstas es una muy buena señal inclusive tronca y no me gusta ni un pelo ya lo sabéis no por el tron en sí la cantidad de cosas que puede hacer vale que le está quitando el reino a bnb en cuanto a transacciones por velocidad y por precio vale sino porque la lleva pero al final mira con el tipo parece que va madurando pues ahí está ahí está vale muy bien de la hash graph también lo tenemos por aquí un 1 y medio por ciento y tx nexo que se lo quería encargar a mí porque está bueno pues ahí sí un bien un 1 y medio por ciento y bueno a partir bueno que usamos manteniéndose ahí más o menos plano tenemos ahí varias cosillas los longs manteniéndose planos no se ni sube ni baja ni quieren decir nada ni mienten ni confirman y desmienten bueno básica atención toque en 085 bueno entonces aquí tenemos las que están un poquito planas y bueno pues tenemos algo en beneficio toca paciencia mañana toca tener mucho cuidado a ver qué va a pasar a partir de la una y media dan la noticia antes de la apertura de wall street después de si la noticia es buena en wall street va a meter un pepinazo importante y con ello pues imagino que el mercado de las criptomonedas si la noticia es muy plana o mala pues ya sabéis lo que va a pasar entonces bueno estaros muy atentos a ver qué nos dice el señor power ranger y mucha suerte a todos así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao